Estas son las fábricas que su hermana propone cerrar. Daniela es una presa fácil para cualquier cazafortunas. Que no, que Daniela se pasa todo el día trabajando. No tiene tiempo para ligues. ¿Qué te juegas? ¿Cómo que qué me juego? Ya verás como consigo que antes del mes que viene alguien conquista a Daniela. ¿Esta quién es? La humorista contratada para el evento. Vengo a hacerte una oferta de trabajo. Eres la única que ha hecho reír a mi hermana. Así que quiero que las edustas. ¿Cómo? Tendrás que someterte a un exhaustivo entrenamiento de sofisticación y posible makeover. Perdón. Ibas a atacarme, ¿verdad? Estaba intentando ligar. Qué violencia, me encanta. Soy Carolina Valle de Tejada. Yo soy Isabel, guardianes de la Torre Oscura. Es compuesto. Va a ser perfecto. ¿Tes pinta los labios? No. Esto tenía que haber quedado mucho más dramático. Gracias. Gracias.